Aunque todavía no se han instalado los vendedores de pólvora para las festividades de Navidad y Año Nuevo, la Alcaldía dice que los expendedores pirotécnicos serán instalados en el predio de la Feria Novembrina. Sí, que nosotros los puestos de pólvora en este momento estamos pensando ponerlos allá donde tenemos el predio municipal, aquí en el barrio La Soledad, que está a más o menos tres cuadras de aquí del centro. En ese espacio queremos poner, porque ya es más seguro, ya nos vamos a reunir también con el Cuerpo de Bomberos y lo mismo con el de armas y explosivos de la Policía Nacional Civil y el administrador de mercados para, ya algunos, ya por lo menos algunos que venden pólvora, ya les comunicamos que allá va a ser el próximo puesto de venta de pólvora, está un poco más aislado, hay más control y esperamos nosotros que como la pólvora es como algo tan difícil de manipular, esperamos nosotros que ahí es un lugar muy adecuado. Recientemente se reunió la Comisión de Prevención contra Desastres, integrado por varias instituciones, señaló el Edil Gómez. La parte de protección civil donde van a haber algunas, parece algunas multas para aquellas personas que no acaten la orden de vender las pólvoras prohibidas, por lo tanto pues esperamos que los vendedores sepan comprar la pólvora que sí puede ser negociable o que esté permitida por protección civil y la que no está, y la que esté prohibida pues que ojalá que no la saquen al mercado. Se perseguirá y multará a quienes comercien el producto de manera ambulatoria, por eso el llamado municipal para evitar mayores consecuencias en la venta y manipulación de la pólvora apuntó. Fíjense que definitivamente el que vende en la calle se le advierte en el momento que se tiene que retirar o retirar los puestos donde están, porque para eso solo hay un solo lugar donde todos los que compran pólvora y los que queman pólvora, para que puedan adquirirla. Gómez dice que ya ha habido algunas desgracias, por ello es que las autoridades legislativas han hecho leyes para regular la venta de pólvora. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.